Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que estén viendo este video. Bien, y en este caso el 3 de septiembre, o sea hace unos días, hace unos 4 días, salió la nueva remasterización de Final Fantasy VIII. Bien, yo ya hice un video en este canal, o sea hice un video, solamente voy a dejarles el enlace. Y bueno, también tengo un video reaccionando a lo que es, o sea ya la versión final, bien. O sea, primero me hice un video en donde hablo un poquito de la novedad, esto que iba a salir, que eso fue en agosto, que lo subí en el video. Bueno, ahora estos días seguramente ustedes van a ver el otro que es reaccionando a la mejora, a la diferencia entre la versión vieja y la versión nueva, ¿no? Ya con la versión definitiva del juego, con la versión final del juego, ¿bien? Pero en este caso vamos a ver, vamos a hablar de la versión de Steam, vamos a ir viendo acá, esto es la versión de Steam, aquí es como se ve, como ven. Bueno, el apartado de gráficos está interesante, igualmente ya eso lo ve un poquito más a fondo en el otro video que yo les digo, ¿bien? Pero nos fijamos en reseñas generales, nos fijamos que dice variadas, ¿bien? El 40% son positivas, básicamente. Entonces vamos a ver, primero que nada los requisitos gráficos, ¿bien? Visto el sistema, Windows mínimo, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Que es un procesador A series, o sea un APU básicamente, o un Core i3 2.2. O sea que, si vamos al caso, yo estoy entre los requisitos gráficos mínimos, más o menos aconsejables, ¿bien? Lo que tiene que ver, por lo menos con el procesador. 2 GB de memoria RAM, Y una gráfica sea una R7 240 o una G4 730. Esta de la R7 240 particularmente es una gráfica muy económica, entonces no... Particularmente a día de hoy no es la gran cosa tampoco, ¿eh? Vamos a ver, acá particularmente hay gente que la quiere, se va de mambo lo que pide, pero... 2.40, no entiendo por qué esos precios. Acá no entiendo por qué esos precios, porque es una gráfica que a día de hoy ya no tiene... O sea, estamos hablando de una gráfica que a día de hoy ya no tiene un rendimiento excelente tampoco. Estamos hablando de una gráfica de entrada, en su momento era una gráfica de entrada. 4.000 pesos, 5.000 pesos. No, o sea, es absurdo. Es absurdo, 186 dólares por esta gráfica, pero bueno. En este caso, en este caso eso es lo mínimo y lo recomendado sería una 470 o una 960. No estamos mal, estamos bien, es una gráfica de gama media, si vamos a ver, eso sería una... Vamos a ver acá, particularmente vamos a ver una RX 470, vamos a ver cuánto vale, 470, pero... Así que acá muchas veces 5.000 pesos, 5.000 pesos usada, nueva, 250, vamos a poner nuevas, cuánto, cuánto piden acá? Acá está gente, acá hay gente que está loca, porque no entiendo, a ver... Acá hay vendedores que están locos, piden 245 dólares por una 470, cuando ya está a las 570 básicamente, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, una de estas, una 5.50, funcionaría bien para este tipo de... para este juego. ¿Bien? Yo, a veces no entiendo, realmente no entiendo los... Dónde... de dónde saca la referencia la gente para sacarlo, para poner los precios básicamente, ¿no? Porque no podés cobrar una 470 menos que una 570, por ejemplo. Más que una 560, por ejemplo. Si vamos a acaso, quizás con la 570, 215 dólares, estaríamos bien. Esta más o menos es esto, los mínimos, ¿no? Lo recomendado, ¿no? Pero estando entre medio entre esto, entre los mínimos y recomendados, o sea, entre tener una gráfica... De la más baja, de hace un par de años, ¿bien? O por ejemplo, la 730 también. Aquí no vimos también la 730, pero la GT 730 a día de hoy no es tan cara. ¿Bien? Vamos a ver. 770, ¿30? Si eso es lo recomendado... 81 dólares. Bueno, esto es lo más posible. Estamos hablando de, bueno... Por 90 dólares, tendríamos una gráfica... Bueno, estaría bien, está bien, está bien. 792, 90 y pico dólares. Bueno, está bien. O sea, que realmente armar una PC para jugar a este juego, a día de hoy, por lo menos, no es tan caro. ¿Bien? Y los máximos, sí, los máximos recomendados nos piden es una 960 o una 570. Que, digamos, lo traduciéndolo a la actualidad, sería unas 570 y una 1050, ¿capás? Una 1050 al T.I. ¿Bien? Eso como recomendado. ¿Bien? Y acá vamos a ver las tipos de reseñas, positivas, negativas. Positivas... Y acá tenemos negativas. Positivas 247... 254 y negativas 374. Yo particularmente filtré por idiomas, pero vamos a ver. Bueno, yo por qué utilizo, en este caso, para juzgar las reseñas Steam. Simple, porque Steam te pide que tú tengas el juego, básicamente. Que tengas el juego físico e incluso te dice las horas que jugaste. ¿Bien? Y... Entonces, tú también podés juzgar en eso, qué tan viable es la recomendación. Si, por ejemplo, esta persona, por más que haya recomendado el juego, tiene solamente 20 minutos registrados. Entonces, no sé qué tanto puede... Qué tanto puede hacer una reseña de qué tanto puede hablar del juego si realmente no lo jugó. ¿Bien? Lo jugó menos de una hora, básicamente. 20 minutos. Esta otra persona ya jugó 8 horas. Bueno, puede ser, puede llegar a ser. Pero tengamos en cuenta que este juego es un juego bastante largo. Entonces, yo creo que ni con 15 horas te alcanza para juzgarlo. En este caso, un 9.5, cosas por el estilo. Vamos a ir leyendo las positivas. Pero yo voy más que nada, quiero ir por las negativas. Quiero ver qué es lo que... Más lo que no le gusta. Bien, vamos a ver qué puedo ver esta persona en menos de una hora de jugar al juego, ¿no? Creo que el juego es una maravilla sabiendo que este partido de cero, siendo que este partido de cero. No siento más que agradecimientos por tener el mejor favorito otra vez. Es cierto que los videos y muchas cosas no van a lo que uno espera, pero hay que entender que está netamente, que esto netamente es un remaster y no un remake o similar. Lo único que habría agradecido es mejorar los escenarios, pues ahora con la mejora visual de los personajes se ve mucha diferencia de otros. Por eso es tan lógica que no me puedo dar, que me da jugar Final Fantasy 8, que cada sonido y cada cosa disfruto al mil por ciento. Claro, el detalle es que está... No quiero juzgar lo que tú le estás haciendo, pero particularmente no se partió desde cero. Para hacer este juego no se partió desde cero. Se partió del juego original, básicamente. Y por eso es un remaster y no un remake. La remasterización es agarrar un juego que ya existía y mejorarlo en la parte gráfica. En este caso, lo único que se hizo en este juego fue mejorar... O sea, se cambió los personajes. Pero después, lo que son los escenarios y el resto del juego, es el mismo juego, solamente que mejorado, básicamente. ¿Bien? Bueno, este particularmente, esta persona jugó 20 minutos nada más. Y entonces simplemente lo que él está diciendo es que... Está bien, desde el punto de vista de la nostalgia, y entonces es como que... Ok, qué sé yo, no sé. No me puedo fiar mucho de esta reseña, porque ya le digo particularmente, la persona jugó 2 minutos nada más. Lo jugó 20 minutos, ¿no? Lo jugó a 20 minutos nada más. O por lo menos cuando hizo la reseña. Con eso la reseña había jugado 20 minutos. Capaz que a día de hoy ya jugó mucho más, pero bueno. Y aquí no recomendaba. Vamos a los que a mí me gustan a mí. La verdad, esperaba más desde el retoque de los personajes. Está bueno, pero desentoran demasiado con los fondos que no están bien trabajados. El cambio de los personajes no coincide con el diseño de las cinemáticas que siguen teniendo la misma calidad que la versión de PlayStation 1. No, las cinemáticas no tienen... A ver, empecemos por la básica. Las cinemáticas no tienen la misma calidad que la versión de PlayStation 1. Al contrario, las cinemáticas hay bastante diferencia. ¿Bien? Pero detalle que tengamos en cuenta que la de PlayStation 1 ya de por sí están buenas también. Hay una mejora. No es muy evidente, pero hay una mejora. O sea, no es exagerada, pero hay una mejora. Además, no podés poner la pantalla de widescreen. Sí, lo que pasa que es... A ver, no podés poner la pantalla de widescreen porque es un remaster, no es un remake. Y en si hubiese un remake, sí. Pero si es un remaster, tú tenés que tener... A ver, tenés que tenerte a la resolución original de motor, básicamente. O sea, las capacidades del motor original. Ellos no hicieron el motor desde cero nuevamente. Utilizaron el mismo motor. Es un buen título para aquellos que no lo han jugado aún y tienen curiosidad. Pero compren de rebaja porque no vale con el precio de ahora. Como fanático de la saga, en especial de esta entrega, me siento sumamente decepcionado de Skwalenix. A ver, está en precio de rebajado. Empecemos por lo básico, está en precio de rebajado. Este vale 20 dólares. Es un juego que no te lo vendieron. Es un remaster que te está vendiendo a precio de remaster. 20 dólares. No entiendo a qué te referís con que rebajado. Está bien. Yo entendería esta parte que tú me dices, si me dirías que es un juego que te lo venden a 60 dólares. Pero se están vendiendo a 20 nada más, ¿no? Bueno, este por lo menos jugó 8 horas. De última, es tu opinión, tu punto de vista, pero que es discutible, digamos en el caso, pero es tu punto de vista. Pero por lo menos jugaste 8 horas el juego. No recomendado. Me parece lamentable, vamos a ver, mi reseña completa. Me parece lamentable que después de tantos años, para un remaster no se tomen la molestia de adaptar la relación de aspecto a 16 novenos. Y eso es todo. Por eso no lo recomendás solamente, o sea, no lo recomendás el juego solamente porque no están 16 novenos. Lo cual es una tontería. El juego original estaba en 4 tercios. Igual lo jugaste en 4 tercios en su momento. Bien, seguramente lo jugaste en 4 tercios. Y que todo eso, solamente por esa pequeña minucia de que a ti te gustaría que se pudiera ver. No entiendo, no entiendo. Es como tonto. Ya le digo, ten en cuenta que es un remaster, no es un remake. Pero bueno, en este caso, ponerle un punto negativo. Habendo jugado 20 minutos, realmente. Así como dije el otro, de que no me fío mucho de esta persona, porque jugó 20 minutos nada más el juego. Y que la recomiende. O sea, no me queda mucho lo que me diga. Porque el juego solamente 20 minutos. O sea, solamente tiene registrado 20 minutos en el juego. Tampoco me fío mucho en esta otra persona. Bien. Porque realmente, o sea, estamos hablando de que no tiene... Jugaste 3 minutos. O sea, básicamente jugaste un juego solamente por haberlo jugado 20 minutos. Y porque todo tu fundamento para no recomendar es el hecho de que no tenga un aspecto rápido que a ti te interesa. Lo cual es absurdo. Vamos a ir viendo a ver si alguna no ha recomendado. Más no ha recomendado. Si ya tienes la versión anterior de Steam y ya lo jugaste, no te la compres. Es lo mismo con algunas mejoras menores. Y el HD es una burla. 4 tercios no es válido para esta época. Estamos en 4K, 120 FPS, con dimensión hyperrealista. Con el amor, por el amor de Dios, Square Enix no se merece la franquicia. No, se merece la franquicia. Fanefantes es el juego. Si eres muy fan, como yo de este juego, entonces compra. De ese juego entonces comprarlo. Esta última parte no la entendí. Pero bueno. Pero solamente... Todo lo mismo. ¿Por qué tanto problema con el hecho de que el juego está en 4 tercios? ¿Cuál es el detalle? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el que el juego está en 4 tercios? Estás jugando un juego del año 99. Pretendés que un juego del año 99 se pueda jugar en 4... No entiendo. Y solo por eso no lo recomendás. Bien, jugaste 10 horas de juego. No sé. Normal que no usar los cheats que te da el juego. Al rato no recibas logros. Solo usé el de los jefes al máximo. Y al parecer hago parte de la historia. Y no consigo logros de inst. Recomendado. Este personaje jugó 10 minutos. 10 horas por lo menos. O sea. Claro. Por lo menos lo que estoy viendo. Acá es confirmado lo que yo digo. Es que el hecho de que el juego. O sea. Supuestamente estas cosas. Estas novedades que traía el juego. Que acá lo que dice como cheats. Básicamente. No soy en cheats. Pero si. Acaso sí. Se pueden habilitar o deshabilitar. Eso particularmente me gustó. Pero vamos a ver otras reseñas. Lo mismo. No recomendados. A ver. Buscar. Solo en negativas. Lo mismo. 5 horas jugado. 2 horas. Menos de una hora jugado. Bien. Menos de una hora jugado. 5 horas jugado. Oh. Esta me gusta. Esta está para verla. No recomendado. Remaster. Final Fantasy. 8 remaster. Jugando a 15 FPS. Gameplays. O sea. Cinemáticas. Supongo. Estas dos FMV. Creo que son las cinemáticas. ¿No? Video de movimiento completo. Sí. Cinemáticas son más evidentemente. Las cinemáticas. Las cinemáticas corriendo a 15 FPS. Gameplay a 30. No hay diferencias con... Gran diferencia entre los modelos y los fondos. Que se ven feos. O sea. Que se ven... Difuminados. No... No corre a... No funciona en 16 novenos. Remaster. No. Sí. Sigo pensando lo mismo. ¿Cuál es el problema? O sea. ¿Te estás vendiendo un juego remasterizado? Sí. Pero la idea en este caso. De este juego rem... Ya veo que varias personas toman por el mismo lado. ¿Eh? Ya veo que varias personas toman por el mismo lado. El error de la remasterización. Lo toman por el mismo lado. No está en 4 tercios. ¿Bien? O sea. La conclusión en general. O sea. De varias reseñas es. No está en 4 tercios. La jugabilidad está en 30 FPS. Y el... No se puede... No sé. O sea. Y las cinemáticas están en 15 FPS. Y eso por eso mismo no lo recomendamos. ¿Bien? No yo jugué a una hora de juego. Juego 0,2 horas. O juego 5 horas. Y ya por eso lo desrecomiendo. Solamente por el apartado gráfico. ¿Bien? O sea. Nadie se mete... No. O sea. El resto para ti es insignificante. ¿No? O sea. ¿Qué clase de... ¿Qué clase de... ¿Qué clase de... De personas sos tú? Particularmente. A ver. Entiendo en cierta forma que no te agrade que no puedas jugarla a 4 tercios. Pero que juego... O sea. Que no puedes jugarla a 16 novenos. Como a ti te gustaría. Pero es algo secundario si vamos al caso. O sea. Lo importante en un juego es la jugabilidad. Y el hecho de jugarlo a 15 FPS. 30 FPS. ¿Qué tiene la gente con el hecho de que todos los juegos tengan que jugar a 60 FPS? O a 120 FPS. Es un juego que es por turnos. Es una... O sea. El movimiento del personaje. O sea. Es un juego por turnos. ¿Qué afectaría que te haya a 60 o a 120 o a 240 FPS? ¿Bien? No afectaría nada. Porque la jugabilidad sigue siendo por turnos. Ahora si me decís. Sacás un remaster. De un juego de... No sé. Un Doom. Por ejemplo. ¿No? O de un... O de un juego de disparos. Un shooter. Donde... Donde... Donde sí afecta la jugabilidad. La cantidad de cuadros por segundo. Más o menos te la entiendo. Te la llevo. Pero un juego de este tipo. Que es un juego de aventura al fin y al cabo. La jugabilidad. O sea. El resto de... O sea. Que no te afecta en nada a ti. A ti no te afecta en nada realmente. El hecho de... De que el juego está a 15 FPS. Y lo que cuento lo de las cinemáticas a 15 FPS. Las cinemáticas originales estaban a 15 FPS. Básicamente. Ese es el problema. Las cinemáticas originales estaban a 15 FPS. Tú lo que podés hacer es mejorar las cinemáticas originales. Pero no podés ponerle más cuadros. Podés hacer un mejorado de las texturas. Podés mejorar el entorno gráfico. Pero no podés hacer que las cinemáticas originales se vean... Tengan 60... 30 o 60 FPS. Porque al fin y al cabo... Esto al fin y al cabo es un remaster. Esto es agarrar un juego que ya existe. Básicamente. Trabajar un tiempito con ese juego. ¿Bien? O sea. Mejorar un poco las texturas. Mejorar un poco las cinemáticas. Y venderlo a un precio de... De remaster. De 20 dólares. No es lo mismo que... Hacer un remake. ¿Bien? No es lo mismo. No podés comparar... Resident Evil 2 con... Final Fantasy VIII Remaster. No. Son cosas iguales. ¿Bien? El detalle es que la gente... O sea. La gente le pone un listón muy alto a un remaster. Un remaster básicamente es un... Lavado de cara de un juego. Es un lavado de cara. Porque incluso si se fijan. Si recuerdan. Este juego salió hace poquito tiempo. O sea. Apareció así de la nada. Hace poquito tiempo. Que le iban a sacar. Le iban a sacar esta versión remasterizada. Y no se le hizo un gran bombo tampoco. No se le hizo un bombo y platillo de... Hace un año. O sea. Como se hizo. Sí. Con el Final Fantasy VII. O sí. Como se hizo. O sea. Como se está haciendo actualmente con el Final Fantasy VII. Que es un remake. No es un remaster. Y en este caso. Como sí. Se hizo con Resident Evil 2. ¿Bien? Resident Evil 2. Que también es un remaster. Que es un remake. Perdón. Que no es un remaster. Sí se le hizo mucho bombo. Pero esto al fin y al cabo. Ese juego. Se le simplemente celebrará a un grupito de personas. A desarrollar. Y por eso. Que particularmente igualmente. Te lo venden a 20 dólares. ¿Bien? No te lo venden a precio AAA. Tú no puedes. No se puede medir de la misma forma. Pero al fin y al cabo. Siempre tengan en cuenta. Que esta es mi opinión. Esta es mi forma de ver las cosas. ¿Bien? Es un juego que yo me voy a comprar seguramente. Y no voy a hacer. En el momento que haga una crítica. No la voy a hacer. Habiendo jugado dos horas de juego. Nada más. Esta es la opinión. De lo que yo veo desde afuera. Ahora en este momento. Cuando en el momento que yo tenga ese juego. Voy a hacer una opinión. Voy a hacer una crítica. Pero esa crítica debe ser. En base a haberlo jugado mucho tiempo. ¿No? O sea. Haberlo terminado. Y haberlo metido un montón de horas. Porque son juegos. En este caso. Los Final Fantasy. Son juegos que duran muchas horas. ¿Bien? Yo creo que. La última vez que lo jugué. Le tuve. Metí más de 60 a 60 horas. Y no llegué al tercer disco. ¿Bien? Le metí 60 a 70 horas al juego. Y no llegué al tercer disco todavía. No había llegado al tercer disco. Entonces. Son juegos que implican mucho tiempo. Entonces. Es como que. Ok. No podés hacer una review. Habiendo jugado menos de 20 minutos. De juego. Básicamente. Por una explicación más tan sencilla. En este caso. Tiene una explicación más tan sencilla. Y es que. En un Final Fantasy. La mayoría de veces. Tardás una hora. Para tener control sobre el juego. ¿Bien? Las primeras. Media hora. 40 minutos. De juego. Tenés. Estás. Estás. Todavía estás. Jugando al tutorial. Básicamente. ¿Bien? Y bueno. Pero ya le digo. Particularmente. Esta es mi opinión. También. Por mover las cosas. No quiere decir. Que tú tengas tarde. Ahora sí. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.